Cambio muñecas por carros de Ana Marcela Pues desde niña los carros son su pasión Su mismo padre a conducir le enseño bien Y hoy pa' su orgullo ella es la reina del timón Camión, buceta, carro chico, tracto mula Diana Marcela lo conduce vacaneada Sonriente dice un día tendré mi tracto mula Es mi gran sueño pa' sentirme realizada Diana Marcela tiene ya su propia meta Y es el de ir a concurso de tracto mula Pa' entre los buenos su nombre hace respetar Llenando de premios su villavo y su llanura La llanerita la tiene bastante clara Ese es su norte y para allá va muy segura Pa'lante pues de Anita No hay tiempo que perder La pista es toda tuya Muéstrale tu poder Pa'lante pues de Anita No hay tiempo que perder La pista es toda tuya Muéstrale tu poder Diana Marcela es talento nacional Ya en su momento será noticia su nombre Yo la verdad a título personal La veo futuro ministra de transporte Como empresaria también pinta muy bien Ya le veremos su flota de tracto mulas Y en los concursos que hay en todo el país Será la reina y campeona sin dudas Pa' ella los carros y el joropo también Hoy es orgullo del meta y su familia En el colegio la tratan con cariño Ojalá Diana con ese juicio sigas Como mujer de mi tierra eres ejemplo Pa'lante Diana y que mi Dios te bendiga Pa'lante pues de Anita No hay tiempo que perder La pista es toda tuya Muéstrale tu poder Pa'lante pues de Anita No hay tiempo que perder La pista es toda tuya Muéstrale tu poder No hay tiempo que perder